¿Qué es el decreto de la Junta Departamental? Es que el material pirotécnico que se pueda vender o comercializar no puede superar los 50 decibeles, más allá de aquellos que no tienen efecto sonoro. También hay una prohibición expresa para aquellos de alto impacto, estruendo y demás, que están detallados también en el decreto. En el caso de la Intendencia Departamental, a través de su servicio de inspectoría, lo que ha hecho es tomar contacto con aquellos que van a vender este tipo de productos, que estén registrados, que tengan las autorizaciones correspondientes del Sistema Nacional de Armamento, que es quien controla la importación de estos productos, y además también hacer las recomendaciones en cuanto a que a la hora de exhibir este tipo de artefactos lo deban hacer en forma segmentada, presentando claramente al consumidor a aquellos que no tienen efecto sonoro, que es lo que se propicia a la hora de la venta, o sea, desestimular lo que tiene que ver con efecto sonoro, y también lo que tiene que ver con el efecto multa a la hora del control y de la denuncia.